A ver si agitan este, eh, si no es el último, boludo Si no, renunciamos Si no, nos separamos Se va la mierda la banda, si no ¡Que abriste! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! Hoy desperté Tengo ganas de amar De creer primero, de nuevo en mí Hoy me convencí De todo lo que fui Tengo ganas de creer primero en mí De nuevo en nuevo en amar Y como dicen mi gente Solo hay que querer, querer para poder Poder sin temer Tengo sin dudar Dudar sin detener De tener el tiempo Y solo ser ¡Arriba la mano mi gente! Hoy despabilé Hoy despabiló Y una noche más Y una noche más Tengo ganas de creer primero en mí Hoy me convencí De todo lo que fui De todo lo que fui Tengo ganas de creer primero en mí Luego en los demás ¡Dale, dale, 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 dale! Solo hay que querer, querer para poder Poder sin temer O decir temer, temer sin duda Tener sin detener De tener el tiempo Y solo ser Y solo ser Y solo ser Solo hay que querer, querer para poder Solo hay que querer, querer para poder Poder sin temer, temer sin duda Tener sin detener Tener el tiempo Y... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, va! Solo hay que querer, querer para poder Poder sin temer Tener sin duda Tener sin detener De tener Y arriba la mano mi gente, mi gente, mi gente, mi gente ¡Venidia! ¡Venidia! ¡Venidia!